VIVIR DIFERENCIA Aprendizaje INCREIBLE FRIENDS INOLVIDABLES La verdad me abrió la mente, tratar de saber cómo vivir solo sin tener algo de apoyo aquí, como tu familia, tus amigos, poder saber qué es estar organizándote a ti mismo, que muchas veces no somos autosuficientes aquí, y el poder vivir las nuevas experiencias con un enfoque totalmente diferente a nuestra cultura. Es muy diferente el sistema como está aquí, la verdad ya integran mucho los trabajos en equipo y te hacen trabajar como si fueran empresas reales. Sí, la verdad ya está muy bien porque ellos comprenden que eres un alumno de intercambio y hay mucho trabajo en equipo, proyectos, y está muy padre porque conoces la manera de trabajar a otras personas y los idiomas y todo, es muy interesante trabajar. La verdad aprender a lavar, a cocinar, aprender a pagar las cuentas por ti, eso fue lo más difícil. Pues para mí fue la comida, porque no me gustan muchas cosas y estar allá es como que tampoco sé cocinar, entonces tenías que comprarlo y aparte hacerlo. A cocinar, a ser un poquito más independiente. Regresarme, no me quería regresar. Pues yo que me arrepentí de no haber llevado salsa, entonces si les gusta la salsa les aconsejo que lleven. Pues que vayan con actitud de aprender de todos y también a aportar algo. Los viajes es algo que les recomiendo mucho, mientras más puedan viajar es mejor porque ya regresándose es más difícil. El consejo que les doy pues es que disfruten al máximo todo, desde los últimos trámites que están haciendo aquí, el preparar la maleta cuando estén allá y pues el tiempo que estén en el país y que disfruten mucho. Organícense mucho, siempre dan sus cuentas de banco y traten de administrarse los recursos que tengan. Es decir, ser muy abiertos por las personas que vas a encontrar porque tal vez son muy diferentes como por la cultura y por el carácter. Pues que vayas con muchas ganas de aprender de todos y que sí, eso, que tengas la mente muy abierta a todos. Pues Laura, yo les aconsejo que vayan con la mente abierta porque van a aprender un chorro de cosas y que nunca pierdan la comunicación con su familia. Yo diría que disfruten todo porque van a pasar cosas difíciles y que igual y los van a querer hacer llorar y eso, pero al final todo, todo va a ser bueno. O sea, al final todo te va a servir. Pues que llevan al máximo todo porque cada momento es único. Es de conocer gente cada día, de conocer a nueva gente cada día. La verdad las amistades y las experiencias que haces allá no creo que las vaya a olvidar. Que no debes de hacer estereotipos de nadie. Disfrutir al máximo porque es algo que no todas las personas pueden hacerlo y pues está padrísimo. Muy bien, qué padre que se va. Gracias. 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 Gracias.